En este vídeo vamos a ver algunas generalidades sobre el comportamiento estructural de placas planas delgadas apoyadas en cuatro lados. Para ver la influencia que tiene la relación de longitudes de los lados de una placa rectangular en su comportamiento bajo carga, es conveniente analizar un esquema formado por dos vigas simplemente apoyadas perpendiculares entre sí con una carga concentrada en el centro y comparar el comportamiento de este sistema con el de una placa simplemente apoyada bajo carga uniformemente distribuida. Vamos a llamar R a la relación de lados y vamos a considerar que ambas vigas tienen igual momento de inercia. Por compatibilidad de deformaciones ambas vigas deben tener la misma flecha en el centro. Para una viga simplemente apoyada sometida a una carga C concentrada en la mitad de la luz, la flecha vale C por L al cubo sobre 48E por J. Y si lo queremos expresar en función de las reacciones, nos queda R por L al cubo sobre 24E por J. Como el punto de aplicación de la fuerza P pertenece a ambas vigas en ese punto, las flechas de las vigas tienen que ser iguales. Considerando esta ecuación de compatibilidad de deformaciones y el equilibrio de fuerzas, podemos expresar a las reacciones y a los momentos en función de la relación de lados R. Las dos vigas van a transferir cargas a los apoyos. Si las luces son iguales, lo van a hacer en la misma proporción. Pero si una viga es más larga, va a ser más flexible y como se tiene que verificar la compatibilidad de deformaciones en el centro, la viga más corta va a absorber mayor carga, porque es más rígida. Como las reacciones dependen de la flecha, que es función de la luz al cubo, la diferencia entre las reacciones de una viga y la otra son función de la relación de lados al cubo. Navier ideó un método analítico para resolver las ecuaciones diferenciales de las placas planas delgadas y propuso soluciones en función del coeficiente de Poisson. En este gráfico se observa la variación de los momentos flectores en función de la relación de lados para una placa apoyada en sus cuatro lados bajo carga uniforme, resuelta con el método de Navier. Si comparamos con el caso del sistema de vigas perpendiculares, podemos ver que en ambos casos las curvas siguen la misma tendencia. La variación del valor de los momentos flectores en una dirección y en otra es función de la relación de lados al cuadrado. Vamos a hacer ahora algunas consideraciones sobre la influencia de las constantes elásticas en el comportamiento estructural de la placa. Si repasamos las expresiones de los esfuerzos característicos y de las reacciones en función de los desplazamientos, vamos a ver que están influidas por los valores que se adopten para el módulo de Young y para el coeficiente de Poisson, ya que dependen de la rigidez de la placa. Pero, si consideramos la ecuación fundamental de la placa escrita de esta manera, podemos ver que la determinación de la función d por w no depende de las constantes elásticas y, por lo tanto, tampoco van a depender de las constantes elásticas las magnitudes en cuya expresión intervenga solamente esta función, como por ejemplo los esfuerzos de corte. En el caso de los momentos flectores, torsores y reacciones, interviene separadamente el coeficiente de Poisson. Esto va a ser válido siempre y cuando las condiciones de borde también se puedan escribir en función de d por w sin que intervengan otras constantes elásticas. Es el caso de los bordes articulados y empotrados. En los bordes libre no, porque aparece el módulo de Poisson. Por último, vamos a comentar sobre la influencia del coeficiente de Poisson en los momentos flectores, torsores y reacciones, en el caso de bordes articulados o empotrados. Para estudiar el problema, se supone que se conocen los esfuerzos y las reacciones para un valor determinado del coeficiente de Poisson y ciertas condiciones de borde. Y se desean conocer esas magnitudes para otro valor de nu que vamos a llamar nu asterisco. Para ambos valores de nu, la función d por w va a ser la misma. Entonces, operando algebraicamente a partir de esta expresión, se pueden obtener los valores de los esfuerzos y reacciones para un valor de coeficiente de Poisson en función de otro conocido. Es decir, que dados los valores de los esfuerzos para nu, los podemos obtener para nu asterisco. En particular, si se conocen las magnitudes para un coeficiente de Poisson igual a cero, podemos obtenerlas para cualquier nu de acuerdo a estas expresiones. Se puede ver que a medida que el coeficiente de Poisson aumenta, los momentos torsores disminuyen y que si los momentos flectores son del mismo signo, al aumentar nu se incrementan, en tanto que disminuyen en el caso contrario. Los esfuerzos de corte, al no depender independientemente de nu, permanecen iguales. Con estas relaciones se construyen tablas de resolución de losas en función del coeficiente de Poisson, que hoy en día ya están obsoletas porque no se realizan más los cálculos a mano. Sin embargo, el análisis de estas relaciones nos ayuda a comprender el funcionamiento de estos elementos estructurales y nos brinda más herramientas a la hora de realizar un modelo.